Música Tras meses de espera y trabajo constante, finalmente se inaugura el proyecto de electrificación que acaba de una vez con la oscuridad en la que permanecía en las aldeas de Santa Marta, San Isidro y Buenos Aires, California. Esta es una acción que, como puede ver, usted es un equipo de trabajo completo. Aquí eran todos los departamentos, combinados hasta los diputados, hoy se acercan acá y estamos nosotros alegres porque de ver más la alegría que tiene este pueblo, que por más de 40 años han estado abandonados y tenían un proyecto prácticamente botado, entonces nosotros lo recuperamos y hemos tenido una inversión de más o menos unos 7 a 8 millones, más bien ya con lo que ellos han aportado son 15 o 20 millones con lo de ellos. Entonces definitivamente alegres de ver, de rehabilitar, ahora tengan el sistema de energía eléctrica instalado en todo este sector del merendón. Y esto nos da la opción de poderle instalar luz a otros lugares como las Eivitas que están pidiendo, que son dos kilómetros aproximados de instalación eléctrica y hay que hacerlo. Entonces nosotros hoy venimos a inaugurar, alegres de entregarles este proyecto a ellos y por lo menos que la administración municipal, que estamos ahorita en año y medio, prácticamente hemos hecho todo esto. Bueno, alcalde, y es que motiva a ver cómo desde el inicio usted mantuvo esa hidalguía para poder concretar este proyecto, ya sea desde la sesión extraordinaria en la cual se aprobó trayendo los materiales de electrificación, usted también viniendo a hacer veeduría y ver ahora este proyecto pues lo motiva a seguir haciendo más proyectos más grandes. Es que lo que motiva es ver la gente, cómo trabaja. Esto es lo que nosotros llamamos el verdadero poder popular donde prácticamente el pueblo está trabajando, el pueblo está haciendo y eso es lo que a nosotros nos interesa. Hoy nosotros para llegar acá no solamente es la luz, sino que también es el arreglo de la carretera desde el rancho Santa Marta, Santa Marta, San Isidro, que la gente pueda venir, que la gente pueda posesionarse, que la gente pueda venir a ver realmente lo bonito que tenemos nosotros en Choloma y que es prácticamente todo este merendón. Y sobre todo administrando este municipio en total transparencia. Ahí es lo importante. Usted puede ver acá la veeduría de los pueblos, la veeduría, los patronatos, la veeduría es de todo el mundo. Entonces aquí vemos nosotros a toda la gente realmente que están trabajando y por eso es que nosotros nos sentimos más alegres por la transparencia porque dinero que va cayendo, dinero que va a gastar y el mismo dinero del pueblo, dinero nuestro. Y eso es lo que decía, llevar a una corporación municipal y que la corporación municipal en pleno diga sí, aprobamos para que se invierta ese dinero y se rescate ese proyecto que estaba votado. Por su parte, el diputado Samuel Madrid destaca el avance del municipio de Cholomeño con los proyectos desarrollados en total transparencia. No está viendo las cosas de manera sectaria, ni consejos políticos. Un alcalde abierto, con mucha apertura, como es Gustavo Mejía. Queremos que este proyecto no hubiera llegado si no haya apertura. Aquí realmente es una labor humana, solidaria, que está haciendo la alcaldía de Choloma y hay que resaltar que el desarrollo está llegando a las comunidades. Queremos que tenemos un alcalde que está orientado en la parte social y eso es importantísimo, que tenga la convicción. Un alcalde que está actuando con transparencia, que ese es Gustavo, la corporación municipal, el equipo que tiene Gustavo es importante. Los dirigentes de esta comunidad están muy agradecidos. La electricidad está viniendo acá, con un proyecto de nuestra presidenta Xiomara y también conjunto con la corporación municipal de Choloma. Muy agradecidos de estar acá, muy complacidos. Creemos que estamos para grandes cosas. Gustavo será alcalde por varios periodos. ¿Sabe por qué le digo? Porque con la transparencia y cuando hay resultados, cuando las comunidades están llevando el desarrollo. Es más, Choloma ha cambiado mucho en poco tiempo y falta todavía un año más de desarrollo que el año que viene. Creemos que lo mejor está por llegar. Muy bendecidos estamos en Choloma, en el sector San Isidro, sector de la cordillera de Merendón. Aquí jamás había venido un alcalde con obra. Y aquí no venimos a pedir votos, venimos a desarrollar la comunidad y a traer el desarrollo humano que realmente está impulsando nuestra presidenta Xiomara, nuestro partido, nuestro gobierno y nuestra alcaldía. Muy orgulloso de estar aquí. Asimismo, Edgardo Castro afirma que aún faltan más proyectos por ejecutar en la ciudad maquilera y por ello reafirma su compromiso de seguir trabajando con el Ediltabo Mejía. Se van a hacer unos proyectos para proteger las lagunas y los mantos de agua, recuperarlos e inclusive recuperar el daño que se le ha hecho a la cordillera de Merendón en este sector de Choloma. Entonces nosotros, eso de la energía eléctrica viene a traer, es parte de un desarrollo y es uno de los desarrollos más fundamentales. Es como tener una buena carretera. Poco a poco el acceso son fundamentales, tanto para energía eléctrica como para tener buenas escuelas, tener buena permanencia de energía para que de esa forma hasta los negocios se desarrollen. Es bonito ver como un alcalde no escatima esfuerzos ni gastos para traer proyectos tan ambiciosos como estos, ya que se está hablando de muchos millones invertidos para poder traer este proyecto de electrificación. Es que el pueblo de Gustavo Mejía tiene su propia historia. Cuando se cargó la dirección del Pagan era una galera, la convirtió en un colegio, cualquier cantidad de aulas de cárcel, cabe cualquier cantidad de gente. Hizo muchos proyectos para las madres solteras, para los adultos mayores, hizo un montón de proyectos desde el colegio, sin presupuesto. El presupuesto lo ponía el pueblo. Porque aquí hay una voluntad del pueblo también, más la voluntad del profesor y hay que reconocer también a su cuerpo que le acompaña. Recuerde que estos son equipos de trabajo, en lo que se involucran también los regidores, que también fue una parte. Pero con la visión que tiene el profesor Gustavo, eso va a ayudar mucho a Choloma en muchos proyectos que son tan fundamentales. ¿Y cómo diputados asimismo se proyectarán aún más con él para seguir desarrollando este municipio? Hay obras. Por ejemplo, yo voy a traer tres proyectos con un costo arriba de los dos millones de lempiras. Entonces, esos proyectos que nosotros vamos a traer, es parte del desarrollo, porque él nos da el lugar donde los quiere ejecutar y cómo se van a ejecutar. Nosotros también somos parte de lo que es Choloma. Hemos luchado con él y porque hoy estamos en el poder y nosotros siendo diputados, no lo podemos abandonar. Finalmente, líderes de dichas comunidades definieron al alcalde Gustavo Mejía como el principal aliado para proyectos positivos de las comunidades del Merendón, que por mucho tiempo estuvieron en el abandono. Sí, ya teníamos mucho tiempo trabajando en esto. Pues yo incluso anduve como unos 10 años, estuve como presidente del comité y por motivo de que la gente mucho habla cosas, a veces yo me retiré, pero sí, pues le damos gracias a Dios porque ya se concretó lo que estábamos esperando y todo salió bien hasta ahora y gracias al alcalde y que los apoyó mucho en esto. Lo importante es que ya se logró y gracias a Dios que podemos ver una realidad ahora, después de tanto tiempo. Usted mismo lo menciona que es raro ver o poco ver la indulgencia y tanto el apoyo por parte del alcalde, de un alcalde aquí de Choloma para poder llevar estos proyectos que aunque dirían que son pobladores de tierra adentro, están en el abandono, pero con el alcalde Gustavo Mejía se están mostrando todo lo contrario. Pues ahorita los está apoyando bastante, los apoyo bastante en el proyecto y gracias a Dios se logró porque estuvimos tanto tiempo en esto. Como van como unos 17, 19 años por lo menos trabajando en el proyecto, pasaron otros alcaldes y pues ayudaron, pero no fue lo suficiente como para poder lograr ver lo que ahora hemos visto. ¿Cuántas viviendas serán beneficiadas? Solo aquí de San Isidro son como 100, son como unas 200 por lo menos viviendas, creo, por todas. Las de nosotros de aquí de la comunidad de San Isidro son como 100 viviendas.